¿Cuál es tu nombre? Alisson Vamos a jugar Piera, papel o tijera Si yo gano, te doy una nalgada super buena Pero si tú ganas, me pegas una cachetada Piera, papel o tijera Piera, papel o tijera Piera, papel o tijera Piera, papel o tijera ¡Uuuuh! ¡Gol! 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 ¿Tu nombre? Valeria Jugar Piera, papel o tijera Si yo gano, te doy una nalgada super buena Y si tú ganas, me pegas una cachetada ¡Gol! Esto, muchas gracias ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuál es tu nombre? ¡Gol! Jugar Piera, papel o tijera Si yo gano, te meto una nalgada Si tú ganas, me pegas una cachetada super chima ¡Gol! ¡Gol! ¡Perdió! ¿Tu nombre es? Vanaya Vanaya Vamos a hacer una actividad ¿Listo? Listo Vamos a jugar piedra, papel o tijera Si yo gano, te doy una nalgada de las buenas Pero si tú ganas, me pegas una cachetada como se te dé la gana ¿Listo? Dale ¿Qué fue? ¡Piera, papel o tijera! Gracias ¿Listo parte? ¿Cuál es tu nombre? Diego Vamos a jugar piedra, papel o tijera Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada ¿Listo? ¿Listo? ¡Piera, papel o tijera! ¡Para qué es lo que quieras! ¡Oh, imbécil! ¿Listo, parce? Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Me pensé que me iba a doler más ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Piera, papel o tijera! Si yo gano, yo te pego una nalgada hermosa Pero si tú ganas, no importa Si tú ganas, me puedes pegar una cachetada tan duro como quieras ¡Vale! ¡Piera, papel o tijera! ¿Cuál es tu nombre? ¡Henry! ¡Piera, papel o tijera! Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada ¡Alista el cachete! ¡Imbécil! ¡Piera, papel o tijera! ¿Cuál es tu nombre? Luis Piedra, papel o tijera Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Juliana Piedra, papel o tijera Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada como quieras ¿Cuál es tu nombre? Paula Vamos a jugar piedra, papel o tijera Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada ¿Cuál es tu nombre? Laura Vamos a jugar piedra, papel o tijera Si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada como quieras ¿Listo? Piedra 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 Piedra, papel o tijera Si yo gano, si yo gano, si yo gano, te pego una nalgada Pero si tú ganas, me pegas una cachetada Bueno Piedra, papel o tijera Piedra y la tercera parte esta en la pagina de la pagina de Ania asi que espero que vayan y me pucho like y lo compartan